En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Este lunes 26 de septiembre, a eso de las 15 con 30, en la parroquia urbana de San José del Cantón Catamayo, se realizó la apertura del curso de coctelería y bocaditos, con una buena acogida, así lo manifiesta el organizador, el chef Víctor Suín Carrión. Como ya estamos trabajando acá en Catamayo unas dos semanas con los cursos de gastronomía, esta semana nos ha tocado el tema de lo que es cocteles y bocaditos, y gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación de parte de los jóvenes de acá de Catamayo, y ya empezamos el día de hoy con este importante curso. Suín nos comentó que se dio inicio al curso con la preparación de cocteles con boca y picaditas. El día de hoy trabajamos con lo que es cocteles con vodka, hemos celebrado varios tipos de cocteles con vodka en sus diferentes métodos de preparación, y hemos celebrado también bocaditos o picaditas para que puedan acompañar a estos cocteles. Para quienes deseen poner un emprendimiento dentro de la coctelería, deberían tener conocimiento para poder administrar su negocio. Principalmente para nosotros poder poner algún emprendimiento de este tipo de gastronómico, tenemos que tener conocimiento del tema, para no caer en fracasos que muchas personas, emprendedores han caído, ya que sabemos que vienen del extranjero con su dinero a invertir, y muchas veces se paga a una persona profesional en el tema, pero si nosotros no conocemos, igual sería malo, porque el profesional de pronto no nos va a aconsejar de una buena manera, o a veces también nos hace comprar demasiados ingredientes. Por eso les recomiendo siempre seguir estos cursos cortos, para que tengan un conocimiento ya de cualquier tema de gastronómico que vayan a emprender, y de esa manera puedan coordinar con la persona que están trabajando. Además, resaltó la importancia de vender cocteles, el costo y beneficio que tendría un emprendedor. Bueno, hoy día hemos conversado justamente el tema, hemos topado el tema de lo que son costos, y les he hecho notar a los jóvenes que a nivel de coctelería tenemos una ganancia de un 300, 400, hasta un 500%, que es muy diferente a lo que se vende en la cerveza, que se gana un poco, el margen de ganancia es poco. Y les recomiendo yo a los bares o negocios que tienen también que implementar la parte de las bebidas, pues que utilicen la coctelería. Son temas muy buenos, es una ganancia también muy buena, y más que todo le va a dar variedad en el negocio que vaya a poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!